Atención, el siguiente video no contiene ningún spoiler de la película. ¿Es Barbie la película del año? Capaz, puede que sí. Si estás enterado, este mismo jueves se estrena a nivel global Barbie, la curiosa película basada en la histórica franquicia de juguetes de Mattel, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Y bueno, desde que se empezó a publicar material oficial de esta película, el internet no ha dejado de colapsar pensando en cómo será esta cinta que, ante todo, nos promete explorar el concepto de la franquicia de una forma nunca antes vista. Así que bien, tú también te preguntas por qué Barbie lleva meses rompiendo el internet y si será una de las películas más recordadas de los últimos tiempos. Bien, quédate, porque vamos a descubrirlo. Oye Barbie, ¿puedo ir a tu casa esta noche? Claro. No tengo planes, nada más una gigantesca fiesta con todas las Barbies y una canción compuesta y coreografiada para la ocasión. Sí debería ser. Suena súper. Ok, te cuento que a grandes rasgos, esta película se empezó a gestar hace casi 10 años, cuando en 2014, Mattel salió con Sony para producir un live action de la franquicia. Recordemos que esto sucedió en el auge de los live action curiosos, esa época en que se revivió esa tendencia de producir largometrajes live action con todo tipo de franquicias. ¿Te acuerdas que por esos tiempos salieron las confirmaciones de los live action de franquicias de videojuegos como Uncharted, Five Nights at Freddy's, The Last of Us, Minecraft, o los ya controvertidos live action de películas de Disney como La Bella y la Bessie o El Rey León? Bueno, como habrás notado, todos esos proyectos tardaron muchísimos años en concretarse, y a Barbie en particular le tomó unos 5 años, antes de siquiera confirmar el elenco. ¿Y qué elenco? No sé si es cosa mía, pero ver como estelares de esto a Margot Robbie, histórica actriz de proyectos increíbles como el logo de Wall Street, One Super Nightmare in Hollywood o Suicide Squad, y el impecable Ryan Gosling, que ha protagonizado cintas ya casi de culto como La La Land, Drive o Blade Runner 2049. Es increíble. Digo, esto además está dirigido por quien también dirigió cintas muy aclamadas, como Mujercitas de 2019 o Lady Bird. Lo que deja entrever que hay poca opción de fallar y de no entregar algo fresco, porque admitamos que, en buena medida, la premisa de esta cinta es desarrollar una trama sobre Barbie que tenga sentido en el mundo moderno, en vez de sumergir a sus personajes en el mundo de CGI sin alma, como han pecado tantos otras live-action. Y eso se demuestra cuando te das cuenta que la preventa de una película sobre Barbie, sobre una franquicia de juguetes, tiene preventas agotadas alrededor del mundo, y una buena cantidad de su público está a la expectativa de ir a verla, casi como un ritual, vistiéndose de gala o llevando prendas alusivas a la cinta. Fenómeno que sucede literalmente en todos los sectores de la población. ¿O no has visto ese meme de ¿No tengo ropa para ir a la premiere de Barbie? Total que, siento que ese fenómeno no se había visto en el cine comercial desde hacía muchos años. Puedo entonces llegar a compararlo con fenómenos blockbuster de los últimos años, como pasó en su día con algunas películas de Marvel. ¿Te acuerdas de la euforia que causó el estreno de cintas como Infinity War o Spider-Man No Way Home? Quiero decir, no veo extraño que en la noche de estreno los fans aplaudan a la pantalla al ver correr créditos finales. Si es que Barbie ya es un meme de internet y está a nada de convertirse en leyenda. Y cómo no, si además de incentivar a todos los públicos de todas las ciudades a verla. Un poco impulsado también por esos chistes sobre que los hombres de verdad vamos a ir a ver a Barbie vestidos de rosa. También es una oda de la nostalgia. ¿Quién no recuerda ver de niño las clásicas películas de Barbie? Y ver algo así materializado en live action es una genialidad. Genialidad, además, propagada por su perfecta campaña de marketing. Los actores han girado alrededor del mundo presentando la cinta junto a todos los colaboradores. Entre los cuales destacan nombres increíbles como Michael Cera o la misma Dua Lipa. Quien colabora en la banda sonora junto a nombres importantísimos de la música. Como Karol G, Nicki Minaj, Lizzo o Billie Eilish. Quienes, por supuesto, refuerzan la identidad de empoderamiento femenino de la cinta. Que, a su vez, ha hecho de su premiere un festival de glamour y una oda a la moda. Pero no se podía esperar menos de Barbie, siendo sincero. Entonces, ¿puede Barbie convertirse en una de las cintas más taquilleras del año? ¿Hacer historia con su trama que, según las primeras críticas, es fantástica? ¿Y pueda valerle varias nominaciones al Oscar a su elenco? Eso es algo que solo el tiempo responderá. Pero estoy seguro de que el fenómeno viral que ha sido Barbie no se detendrá en varias semanas. ¿Y tú? ¿Ya tienes tus entradas y tu traje de gala? Y bien, eso ha sido todo por mi parte. Yo soy Julián y nos veremos a la próxima. No olvides suscribirte, darle like y, si puedes, enviar un super like para demostrar tu apoyo. Hasta la próxima. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Que te va a patear. ¡Suscríbete al canal!